Desde Downtown LA, compadre, los amigos de los playeros de California, un cobrecito por ahí de mi compa Aldo Trujillo. Saludos a mi compa Chochin, jálese compa Dani. Para qué ser presumido si el dinero nada vale Solo son unos papeles Que mide a los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay una sola Pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente Eso me dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte Todos hablan, nada saben Con gusto se les atiende Por si hay un inconveniente Y si me miran así Es como llegué hasta aquí Derecho al caminar Yo nunca he de fallar La buena amigo Que está conmigo Y al traicionero Muy mal le va Playeros de California La presión es algo fuerte Para la mente que es débil Y yo lo tomé por las suegras Agarre de buena escuela Y lo que toca es porque toca Lo bueno que estoy afuera Pero seguir laborando Y en el éxito Y en el éxito y se vienen También pasa esta amistad Y hoy brindo por los que un día Yo puedo colaborar Si yo perdonco al olvido Que el este sea lo bueno Que es lo mejor que yo ofrezco Si en acá la amistad Y que importa el personal Solo la gente real Que conmigo estará Y el buen amigo Que está conmigo Y al traicionero Muy mal le va